Por supuesto, estamos ahí grabando la clase. El objetivo en este momento de la clase es que nosotros volvamos a repasar y pongamos en práctica la adición que hemos aprendido y también mediante la observación, la resolución de ejercicios matemáticos. Entonces, les voy a pedir primero que nos ayuden trayendo la siguiente hojita de trabajo. Esta hojita, por favor, es la que vamos a necesitar en este preciso momento. Perfecto. Sí me ayudan todos los amiguitos buscando esta hojita que les estoy compartiendo, donde se ven unos pequeños gusanitos. Sí, unos pequeños gusanitos son los que los estamos viendo en pantalla. Muy bien. Muchas gracias, Shirley. Ya la tiene ahí a la manito la hojita. Perfecto. ¿Quién más la tiene? ¿Quién más ya tiene la hojita? Muy bien, Hícaru. Kimi también, excelente. Muy bien, Kimi. Suri también ya tiene la hojita. Sí. ¿Qué pasó con las hojitas? Dígame, a ver, ¿qué aconteció? Muy bien, Dylan. Son de las que mandé el primer. Ahora, o son de las viejas, porque ya no sé, son las que quiero plantar. Son para las de hoy, Kimi, para esta semanita, para esta semanita. Búsquenla, eso, búsquenla. Son de esta semanita. Dígame, Zairi. Hícaru, mire cómo me quedó lo que hicimos en la primera hora. Muy bien, Zairi. Eso, no se olvide de recortarle esa hojita y pegarla en su cuaderno de estudios sociales, ¿sí? Y, Zairi, este de aquí es mi gato, aunque no se le ve. Solo se ven las rayas negras. Ah, es un gato negro. Ah, ya, está en el techo. Su gatito está en el techo. Muy bien, entonces, vamos a empezar y vamos a aprovechar muy bien estos minutitos que tenemos de matemáticas. Así que, vamos a empezar con la lectura del ejercicio. Bruce nos va a ayudar. ¿Qué dice esta hojita, Bruce? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice esta hojita en el número uno? Dice, observa con atención y descubre las series de los puntos y colorea las imágenes. Correcto, Bruce. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colorear los gusanitos que nos han presentado en este ejercicio. Vamos a colorear los gusanitos y luego le vamos a escribir las respuestas, porque si primero escribimos las respuestas y luego pintamos, se nos van a borrar todas las respuestas. Así que, vamos a colorear primero todos los gusanitos que tenemos en esta hojita. Y tenemos tres minutitos a la cuenta de uno, dos y tres. Comience a colorear todos los gusanitos. Dígame, Kimi. ¿Sí, Chara? ¿Hay que pintar los círculos? Sí, Kimi. Pintémosle los gusanitos de muchos colores, de diferentes colores le va a pintar, ¿sí? Sí, a ti, Peter. Eso, diviértase ahí, poniéndole muchísimos colores a los gusanitos. Y luego vamos a proceder a llenarlos, a ponerles las respuestas, ¿ya? Vamos, Dylan, pinte, pinte los gusanitos, Dylan. Pinte primero los gusanitos, eso. Vamos pintando, Dylan, los gusanitos. Píntelos bien bonito a los gusanitos. Muy bien, eso. Concentraditos, dándoles color a los gusanitos. Brianna, hola. ¿Me ayuda, por favor, con esta hojita? Eso, búsquele primero la hojita, búsquele. Eso, ya. Me avisa cuando ya tenga la hojita para darle la siguiente indicación. Eso, píntele bien bonito a los gusanitos. De muchos colores, que les quede bien bonito. Eso, muy bien, bien concentraditos. Pintándoles bien bonito. Ya, Brianna, ¿ya tiene la hojita? ¿Sí? ¿Todavía no? Ok, me avisa, ya. Me avisa cuando tenga para darle la indicación. Scarlett, ¿sí tiene la hojita? ¿Dónde está Scarlett? Levánteme la manito. Eso, ya la vi, eso. Vamos, Scarlett, píntele bien bonito a los gusanitos. De arcoiris, píntele de arcoiris como hizo el otro día. Dígame. No, pero píntele de muchos colores, píntele de muchos colores. Ah, el otro día. Eso, así como hizo el otro día. Eso, yo sé que le encanta pintar Scarlett, así que píntele con muchísimos colores. Eso, muy bien. Diana, tiene unas ovejitas de oso. Eso, es un oso. Muy bien. Eso, píntele, píntele, Diana. Píntele bien bonito. Dígame, Ismael. Echeo, tenemos que pintar todos los gusanos. Todos los gusanos. Ajá, los cinco gusanitos. Hasta las caritas. Hasta las caritas, sí. Les va a pintar hasta las caritas. Sí, papá. Y el cuerpo del gusano. Mande. ¿Y el qué? El cuerpo del gusano. El cuerpito del gusano también le va a pintar de muchos colores, ¿sí? De todos los colores que usted guste. Muy bien. Brianna, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar primero los gusanitos. Los cinco gusanitos les va a pintar, ¿sí? Ese es el primer paso, ¿ya? Píntele de todos los colores que usted guste, Brianna. Les queda tres minutitos. Vamos. Les queda tres minutitos. Corra, póngale mucha gasolina al carrito para terminar en tres minutos de pintar todos los gusanitos de muchos colores. Ahora vamos a ir llenando cada uno de los espacios que nos quedan vacíos. Ponga mucha atención. Voy a sacar el lápizito. Voy a sacar el lápizito. Y le voy a preguntar a... Le vamos a preguntar a... Jícaru. Jícaru, del uno al tres, ¿cuántos numeritos nos saltamos? ¿Cuántos numeritos sumamos? Eh... ¿Uno? Ya, uno, ¿no es cierto? Aquí debería ir el dos, ¿verdad? Sí. Pero, Jícaru, ¿uno más cuánto para que me dé tres? ¿Cuántos numeritos le sumamos al uno para que me dé tres? Uno más dos. Muy bien, Jícaru. Uno más dos. Ahora, Jícaru, ¿tres más cuánto sumamos para que me dé cinco? Dos. Muy bien, más dos. Ahora, Jícaru, ¿cuánto tengo que sumar yo en este nuevo circulito para obtener el nuevo número? Dos. ¿Cuánto, cuánto? Dos. Eso, muy bien, Jícaru. Voy a ir sumando dos en cada circulito para yo ir obteniendo el nuevo número. Entonces, muchas gracias a Jícaru que nos ha ayudado. Ustedes, amiguitos, van a ir sumando en cada circulito un más dos para obtener el nuevo número. Y luego, vamos a irnos fijando de a poquito, despacito, en las siguientes secuencias. Entonces, comencemos a llenar todas las secuencias. En este momento, si tiene algún problema, me levanta la manito y yo le ayudo. Entonces, empecemos con nuestro lápizito a resolver cada una de las secuencias. Dígame, Sebastián, y luego, Zairi. Y yo le iba a decir que no terminé de pintar y yo y a mí me faltan dos. Vamos, luego termina de pintar. Ahorita comencemos a hacer las secuencias, ¿ya? Luego le termina de pintar. Pero no pinte todos. No importa, no importa. Ahí, con los que haya pintado, luego les termina de pintar. Porque ahorita vamos a comenzar con las secuencias, ¿sí? Ya, vamos ahí, Sebastián. Eso, vamos ahí. Dígame, Zairi. ¿Qué hay que hacer? Zairi, hay que completar cada una de las secuencias con nuestro lápizito, siguiendo las sumas que nos acaba de decir Jícaro. Por ejemplo, del uno al tres, hemos sumado dos y ahí vamos a ir sumando. Jícaro no ha dicho ninguna suma. Debía tener ahí el audio desconectado. Sí, dijo, porque nos dijo cinco más dos y usted ya tiene que hacer la suma. Y de ahí, en ese numerito, le vuelve a sumar el dos y le vuelve a poner ahí, ¿sí? No, sí tenía el audio desconectado. Ah, es que usted tenía el audio. No le desconecte el audio, porque si no, no va a poder escuchar la explicación, ¿sí? Sí, y ahora nos faltan... Ya, ya nos falta poquito para irnos al receso. Brianna, ¿tiene una preguntita? Dígame, Brianna. ¿Ya no o qué? ¿Ya? Muy bien, vamos a ir completando la primera secuencia, ¿sí? Y nos va a ayudar... Scarlett, que tanto le encantan las matemáticas. Venga, Scarlett, me va a ayudar con la primera secuencia. Scarlett. Jícaro nos dijo que tenemos que sumarle más dos a cada una de las bolitas, ¿sí? Tenemos que sumarle más dos a cada una de las bolitas, porque esa es la secuencia. Entonces, Scarlett, cinco más dos, ¿cuánto es? Actívele, actívele otra vez el micrófono. Eso, no, no le desactíve. Un solo clic. Eso. Scarlett, cinco más dos, ¿cuánto será? Tiene cinco deditos. Súmele dos, ¿cuánto es? Siete. Eso. Miren, amiguitos, la primera respuesta que vamos a colocar, que Scarlett nos ha dicho. ¿Qué numerito es, Scarlett? Siete. Siete. Eso, muy bien. Ahora, Scarlett, siete más dos, ¿cuánto será? Siete deditos más dos. Nueve. Muy bien, miren, amiguitos, siete más dos, ¿qué numerito obtuvimos, Scarlett? Nueve. ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora, Scarlett, si yo tengo nueve deditos y le sumo dos, ¿cuánto sacaré ahora? Nueve deditos más dos. ¡Once! ¡Excelente! ¿El uno con el? ¡Once! El uno con el uno, muy bien. ¿Qué numerito es el uno con el uno, Scarlett? ¡Once! ¡Excelente! Muchas gracias, Scarlett, maravilloso. Yo sabía que le encantaban las matemáticas, por eso nos acaba de ayudar Scarlett con el primer ejercicio de las secuencias. De esa misma forma, vamos a ir respondiendo las secuencias que tiene usted más abajo. Primero, se va a fijar en cuál es el patrón, qué numerito es el que se está repitiendo, cuántos numeritos acaban de pasar de una bombita a otra, ¿sí? Y si ese numerito se mantiene, le vamos a ir sumando para cada uno de los amiguitos que tenemos aquí, ¿sí? Un segundito a quienes nos están levantando la manito, un segundito. Ya les voy a ceder la palabra. Y usted se va a ir fijando muy bien en cuánto tiene que ir sumando a cada lado para ir respondiendo las secuencias. Vamos a irle pidiendo a otros amiguitos que nos vayan ayudando con los resultados. A ver, dígame Suri, luego Joaquín y luego Shirley. La pregunta era, ¿dónde está 10, 12, 14? No entiendo cómo le sumo. Del 12 al 14, ¿cuánto está sumándole, Suri? Del 12 al 14, ¿cuántos numeritos le sumaron? Le sumé el 1 con el 2, le sumé el 1 con el 4, le sumé. No, no Suri, al 12 le hemos sumado 2 para que me dé 14. 12 más 2, 14. Ahora, Suri, al 14 tengo que volverle a sumar 2 para obtener la nueva respuesta. El mismo caso que en la parte de arriba, en el primer ejercicio. Miren, todos esos circulitos se va a sumar el número 2, ¿sí? Eso, Suri, muy bien. Ahí ya le expliqué mejor, ¿ya? Muy bien, Suri, vamos. Dígame, Joaquín, y luego Shirley. ¿Qué pasó? A ver, vamos, Joaquín, no hay ningún problema. Joaquín, en estas sucesiones vamos siempre a sumar el mismo número para todo. Por ejemplo, aquí el número que he sumado en todos los ejercicios es el más 2, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Joaquín, de circulito en circulito yo voy a ir aumentando 2, 2 y... Por ejemplo, 1 más 2, ¿cuánto es, Joaquín? 1 más 2. 3. Y por eso tenemos el número 3 aquí. Ahora, Joaquín, 3 más 2, ¿cuánto es? 2 más 2, ¿cuánto es? 5. Por eso nos ha puesto el ejercicio, el número 5 aquí, Joaquín. Ahora, 5 más 2. 7. Y por eso Scarlett nos dijo el número 7. Entonces, Joaquín, le vamos a ir sumando 2 más 2 más 2 a cada uno de los numeritos hasta llenar toda la secuencia, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer abajo, que es más 2, pero acá ya cambia un poquito, porque acá es un numerito más, ¿sí? ¿Me logró entender? Ok, Joaquín, vamos ahí. Si no, me vuelve a levantar la manito y le vuelvo a ayudar. Dígame Shirley y luego Sebastián. ¿Ya terminó todas las secuencias? ¿Sí? Ok, Shirley, entonces usted me va a ayudar con la siguiente secuencia, ¿ya? Un segundito, voy con Sebastián y luego llenamos la siguiente secuencia con los amiguitos. Dígame, Sebastián. Dígame, ¿puedes indicar otra vez? Porque esto es difícil, no puedo hacer. Claro que sí, Sebastián. Lo mismo que a Joaquín. Póngame primero mucha atención, ¿ya? Mire, en estas secuencias siempre se va a repetir el mismo número con el que vamos a sumar. Mire, ¿cuál es el número que sumamos siempre aquí? ¿Qué numerito es el que tenemos en naranja? El 2. En todos vamos a sumar el 2. ¿Sí se da cuenta? Mire, 2, 2, 2 y 2. ¿Sí? Sí. Ese es el primer paso. Ahora, el segundo, Sebastián. 1 más 2, ¿cuánto es? 1 más 2. 1 más 2, ¿cuánto es? Y por eso hemos puesto aquí el número 3. Ahora, Sebastián, 3 más 2, ¿cuánto es? 5. Por eso el ejercicio nos ha puesto el número 5. Ahora, 5 más 2. 7. Mire, y por eso tenemos el número 7. Este, entonces, Sebastián, para poder completar los siguientes circulitos, siempre voy a ir sumando el 2. ¿Sí? Sí, las de abajo no estoy pudiendo. Las 3. Los 3. Aquí ya no vamos a usar el 3. Aquí ya no vamos a usar el 2. Tiene que fijarse cuánto hemos sumado al 6. Cuánto le hemos sumado para sacar 9. Pero aquí sí vamos a sumar 2. ¿Sí? Aquí sí vamos a sumar. Aquí abajo va a tocar descubrir cuánto hemos sumado para obtener 9. Tiene 6 deditos. Para llegar al 9, ¿cuánto hemos sumado? ¿Cuántos deditos le hemos aumentado para llegar a 9 al 6? 9. ¿Cuántos deditos le aumentó para llegar a 9? Si tienes... 3. 4 deditos. 3 deditos. Entonces, esta sucesión va a tratarse del número 3. Todo lo vamos a sumar con el 3. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahí, Sebastián. Y la siguiente ya le ayudo. Pero vamos primero con unas poquitas y luego le ayudo con las siguientes. Dígame, Suri. Y empezamos con Shirley a resolver. Vamos, Sebastián. Vamos. Sí, chero. La última bolita. De la segunda no la puedo resolver. ¿Por qué? Ya, las otras dos me salen 16, 18 y la otra ya estoy coincidida. Hasta le sumé con la máquina para sumar y completar. 18 más 2 tiene que sumar, Suri. 18 más 2. Así la estoy sumando. Casi. Te sale 10. Ah, ya. Es que ese 1 se va a convertir en 2. El 1 se convierte en 2, Suri. Ay, a mucho tiempo. ¿Qué número le salió, Suri? Si le cambiamos el 1 de la respuesta por el 2. En vez de 10 es... 20. Muy bien. Eso, Suri. Ese es el numerito que nos sale. Muy bien. Dígame. Ahora sí, vamos a empezar con Shirley. Shirley nos va a ayudar con la segunda. Con la segunda, con la segunda sucesión. Shirley, 10 más 2. Shirley, 10 más 2. ¿14? 10 más 2. 10 más 2, Shirley. 10 más 2. Eso, muy bien, Shirley. Ahora, Shirley, 12 más 2. 12. 12. 12. Correcto. 14. Shirley, 14 más 2. 6. ¿Cuánto? 16. 16. 16. 16. 16. Muy bien. Shirley, 16 más 2. 18. 18. Correcto, Shirley. Muy bien. Ahora, Shirley. 18 más 2. 20. Muy bien, un aplauso para Shirley. Muy bien, amiguitos. Ahí hemos completado la segunda sucesión. Nos vamos a quedar hasta ahí porque ha llegado el momento de irnos a su pequeño receso. A la vuelta del receso, completamos las siguientes sucesiones y usted va a poder verificar si lo hizo bien o si tenemos algo que cambiar. No la guarde esta hojita, déjela ahí, siga completando. Y a la vuelta del recreo, vamos a revisar con todos los amiguitos si hemos sacado o no las respuestas correctas. Ya nos podemos ir a nuestro receso y regresamos en un...